Este video se va a borrar en 24 horas y es que les tengo un anuncio muy importante Ese anuncio es que estamos en un extensible Así es culones, culonas y no sé culon Estamos en un extensible en la plataforma morada El link está en la descripción Ahí vamos a estar jugando juegos de terror Voy a jugar con ustedes cositas bonitas Y también voy a estar editando la cuarta parte de Happy Meat Farms Sí, todo eso vamos a estar haciendo Oye, pero yo no puedo donar No te preocupes, perrito con el pito de fuera No necesitas pasarte a donar para apoyar el extensible Si te quedas solo un ratito ahí, también va a aumentar el tiempo Así que sí culones, pasense al extensible en la plataforma morada El link está en la descripción y también está aquí en la pantalla Los espero ¿Eh? Necesito... Carne Pasense al extensible Necesito carne Nos vemos Nos vemos